Cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team ¿Sabías que en FIFA 16 Víctor Valdés tuvo una carta con el Manchester United? Y ese mismo año en FIFA 16 también tuvo una carta con un equipo de la segunda división inglesa Convirtiéndose así en uno de los jugadores de FIFA Ultimate Team En tener más media jugando segunda división en cualquier país del mundo Y esto enlaza con mi siguiente punto de cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team ¿Sabías que el jugador con más media que ha tenido en Ultimate Team jugando segunda división Fue Diamante en FIFA 14? Y después le sigue Valdés en FIFA 16 Seri y también João Motiño en FIFA 18 Y ahora las cartas de oro no brillantes son Jonathan Vieira jugando para Las Palmas en FIFA 20 Y después Modeste en FIFA 19 los dos con 81 de media Y antes de continuar me gustaría agradecer a Álvaro por la idea ¿Sabías que la carta de oro de Perú más alta en toda la historia de FIFA Ultimate Team? Fue esta carta de Farfán de FIFA 12 con 84 de media Y la carta especial de Perú con más media es la Padula de FIFA 21 con 93 de media